Allí el que estaba metiendo era el jugador Ramírez, el que el tiene ahora es Castillón, allí va Castillón, óvulo que está pelando por atrás, llegaba también a esa posición Castro, el remate de un arquero que llega, ¡aló! El segundo y ahora remataba a Ramírez, destroza un adversario, sobre el final del primer tiempo, vuelve a salvarse la gente de River. Perder, 7.32 de ancho y 2.40 de alto, la gente del Toma necesita que la altura sea superior a esos 2.40 metros. Una larguísima y muy buena jugada de Godoy Cruz, llegó por la derecha, pudo definirlo Castellani, tapa bien Barobero, hay mérito del arquero aquí saliendo rápido contra Óvulo.